Al mirarte a ti, nada me abrumará Quiero verte, conocer tu voluntad Al mirarte a ti, nada me faltará Quiero verte, y hacer tu voluntad Al mirarte a ti, nada me abrumará Quiero verte, conocer tu voluntad Al mirarte a ti, nada me faltará Quiero verte, y hacer tu voluntad Mi fuerza eres tu Señor Mi escudo eres tu Señor